Cuba Información Frente a la imagen beligerante con Estados Unidos que se da sobre Cuba en los grandes medios, en la isla jamás se ha realizado promoción de actitudes antiestadounidenses. El enfrentamiento con la Casa Blanca ha derivado en un sentimiento antiimperialista, generalizado, pero no antinorteamericano. De hecho, en Cuba no ha existido ni existe animadversión hacia el pueblo de Estados Unidos y tampoco hacia sus símbolos. La bandera de Estados Unidos ha sido izada sin prejuicios en incontables actos públicos. El propio Fidel Castro ha presidido celebraciones por el 4 de julio, día de la independencia norteamericana. Jamás se ha quemado una bandera norteamericana en el país, ni se ha prohibido su uso. Hoy se muestra sin prejuicios ni animadversión alguna en balcones, casas, coches, ropas de moda y es visible en calles o playas, sin que esto sea asunto de lectura ni polémica política. Todos los días vemos banderas de Estados Unidos quemadas en todas partes y sus embajadas parecen fortalezas, decía Fidel Castro hace unos años, pero añadía, aunque frente a la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana han desfilado millones de cubanas y cubanos protestando contra el bloqueo, jamás se ha lanzado una sola piedra contra esa oficina. Hace unos días, el trovador cubano Silvio Rodríguez señalaba en su blog la paradoja entre esta tolerancia dentro de la isla y la aplicación absurda y burocrática del bloqueo a la isla. En muchos mapas turísticos e informativos de líneas aéreas de Estados Unidos, decía el trovador, se borró incluso a la isla de Cuba completa. Hace unos días lo volvía a comprobar en un avión. Bajo el estado de la Florida se veían Haití, Puerto Rico y Jamaica. Cuba era un simple espacio en blanco. ¿Se imaginan que en las guías de Cuba hubieran hecho desaparecer el mapa de Estados Unidos? Entonces, sí sería noticia.